Me siento muy contenta de saludar a muchas familias también de nativitas en este evento en el que hacemos entrega de equipamiento inmobiliario en fortalecimiento de los 29 centros de atención infantil del PICT-Estat. Hoy estamos reunidos para celebrar un paso más en nuestro compromiso con el bienestar de la infancia de Tlaxcala. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia siempre ha tenido como principal objetivo el cuidado y protección de los que más lo necesitan y nuestra labor en los centros de atención infantil es fundamental para valorarlo. Estamos siendo testigos, testigos presenciales que se está escribiendo una nueva historia en nuestro estado gracias al trabajo de nuestra valiosa gobernadora. Una de las prioridades del gobierno es poner a las condiciones propicias del desarrollo integral para nuestras niñas y niños trascatecas desde edades muy tempranas que les ayuden a tener un inicio de vida más próspero y digno. Con la finalidad de crear espacios acogedores y agradables para los niños y niñas durante su trayectoria en el nivel de educación inicial y preescolar. En esta ocasión estamos entregando tres paquetes diferentes que impactarán positivamente en la calidad de atención que ofrecemos en nuestros centros. En estos centros de atención infantil, las madres de familia y tutores en situación vulnerable encuentran un apoyo muy importante para estimular el sano crecimiento de sus hijas e hijos desde el año cinco meses hasta los cinco años con once meses generando grandes beneficios en su futuro. Muchas gracias, que sea un día muy hermoso para todos. Sigamos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Gracias.